Como surgieron problemas legales entre varias de las miembros originales del grupo femenino de K-Pop 5050 y su empresa Atrak, tres de las miembros del grupo vieron rescindidos sus contratos y abandonaron el grupo. Kena ha sido la única miembro de 5050 durante los últimos meses y se prometió que el grupo agregaría nuevos miembros y haría su regreso. El 9 de julio los internautas tuvieron un primer vistazo de las nuevas miembros de 5050 a través de publicaciones del cumpleaños de Kena. Posterior a eso, el 23 de julio, 5050 compartió un adelanto de sus próximas actividades. En el video corto solo se puede ver el rostro de Kena en su totalidad, mientras que las nuevas miembros corren para esconderse de ella. Parte de los rostros de las chicas se muestran esporádicamente, lo que hace que sea un poco difícil obtener una imagen completa de cómo lucen. Sin embargo, incluso con esta dificultad, algunos internautas creen haber distinguido y descubierto quienes son dos de las nuevas miembros de 5050. Cerca del comienzo del video se puede ver el perfil completo de una miembro, aunque está borroso. Los internautas creen que se trata de Son Yewon, una aprendiz que compitió en el programa RG Next Yewon. Finalmente llegó al sexto episodio, pero fue eliminada y quedó en el puesto 18 en la clasificación general. La otra integrante que ha sido identificada por los internautas es otra competidora de RG Next Channel. Chanel era una de las favoritas a nivel mundial, cuya eliminación del programa dejó a muchos espectadores desconsolados y con la esperanza de que eventualmente debutara en el futuro. Si bien el debut de un aprendiz eliminado normalmente sería muy bien recibido, muchos están decepcionados de que Chanel y Yewon puedan ser las nuevas miembros de 5050, mientras que otros simplemente esperan con ansias el debut de estas dos concursantes de RG Next. Sin embargo, estas son meras especulaciones de internet.